Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada, la Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en Bogotá hoy los invito que tomen nota de los ingredientes de la deliciosa ensalada que vamos a hacer el día de hoy hoy en cocina saludable prepararemos una ensalada del jardín los ingredientes que necesitamos son un pepino cohombro un zucchini amarillo seis tomates cherry una zanahoria y tres hojas de espinaca para la vinagreta necesitamos un cuarto de cucharadita de ralladura de limón un diente de ajo una cucharadita de mostaza una cucharada de panela molida dos cucharadas de aceite de oliva sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria bueno esta deliciosa ensalada que vamos a preparar el día de hoy con ingredientes muy fáciles de conseguir muy nutritivos vamos a empezar con el pepino cohombro este pepino cohombro es súper importante para nuestra salud porque nos ayuda a limpiar y a desintoxicar si lo usamos ya para ponerlo en la piel es un astringente increíble para nuestra piel nos ayuda a que la hidratemos entonces nunca nos puede faltar el pepino como vamos a desinfectar lo primero porque vamos a utilizar parte de la cáscara voy a cortarlo hacerle algunos cortecitos para que nos queden unas partes verdes y otras blanquitas entonces con el pelapapa le sacan así unos unas laminitas eso que no nos va a quedar tan gruesa así que se nos vean las rayitas vamos a cortar aquí por esta parte más gruesa y le vamos a sacar las semillas ayudándonos de una cuchara vamos a sacarle las semillas porque vamos a dejar que nos quede el huequito y porque le quitamos las semillas porque las semillas son las que le caen mal a muchas personas que sufren del colon entonces le sacamos así y así nos va a quedar un huequito que en el momento de cortarlos en rodajas pues nos va a quedar el huequito para decorar pues nos va a quedar el huequito para decorarlo vamos a dejar ahí si llegamos más abajo ahora le sacamos las otras ahora entonces vamos a cortar rodajitas rodajitas del pepino lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer ayudados de un cuchillo como este que ya muchas personas que han venido aquí a la lunada a conocernos me han preguntado por el cuchillito es súper práctico cómo se maneja siempre lo vamos a coger con la sierrita hacia arriba si somos diestros porque si somos zurdos tienen que cogerlo al contrario yo les voy a mostrar que yo soy diestra entonces hacia arriba la sierrita y lo ponemos bien plano contra el vegetal no lo vamos a poner así sino bien plano y empezamos a sacar así las rodajitas vean que bonitas quedan súper delgaditas y con las rayitas que les hicimos miren tan bonitas se quedan como decoradas entonces vamos a sacar varias y ahora miramos si nos hacen falta cuando vayamos a empezar a decorar bueno entonces esto es cuestión de creatividad todo lo que vamos haciendo y estas herramientas nos ayudan mucho a que nuestras ensaladas nos queden bonitas y bien decoradas bueno aquí todavía no llegamos hasta donde le sacamos las pepitas entonces podemos seguir sacando otras dejemos ahí y ya miramos ahora vamos a hacer lo mismo con el zucchini pero al zucchini no le vamos a sacar las semillas solo le vamos a cortar esta parte y vamos a frotarle con la partecita que le quitamos vamos a frotarlo esto hace que si el zucchini está amargo no tenga ya ese amargo eso es un truquito que me enseñaron hace mucho y la verdad que funciona ahora entonces vamos a sacar las rodajitas de este procuren que cuando vayan a comprar el pepino y el zucchini sea más o menos del mismo tamaño para que en el momento de hacer ya el emplatado de la ensalada pues nos queden bien parejitas las dos rodajitas entonces vean que bonitas se van viendo que fácil es manejar este cuchillito les voy contando nuestras redes sociales nos pueden encontrar en nuestra página www.lalunada.com allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales también nos pueden encontrar en facebook estamos como la lunada tienda vegetariana allí también nosotros vamos subiendo la programación de los cursos algunas fotos de los cursos compartimos algunas recetas entonces me encantaría que nos siguieran ahí en la lunada tienda vegetariana en instagram estamos como la lunada cocina vegetariana también subimos fotos de las preparaciones que vamos haciendo y nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com además en nuestro canal de youtube nos encuentran también como hogar tv channel ahí pueden ver esta receta y todas las que hemos preparado además de todos los otros programas que emite el canal bueno ya tenemos suficientes acá ahora si vemos que nos falta pues lo vamos a poner vamos a armar entonces nuestra ensalada bueno aquí me falta cortar la espinaca la espinaca la vamos a cortar en julianita como hacemos para cortar una juliana yo mire el panizo acá otra vez vamos a cortarla como estas están grandes las hojitas las vamos a cortar por la mitad y con un cuchillito de estos de cerámica o de plástico lo vamos a cortar entonces hacemos un rollito y vamos a empezar a cortar así muy delgaditas para que no nos vayan a quedar allá en la ensalada tan gruesas tan grandes por eso las dividimos por la mitad y las cortamos así en una juliana delgada esta es la mejor forma de cortar hojitas podrían ponerle también de pronto hojitas de apio que les da un sabor bien delicioso y mucha gente no usa las hojas de apio usa solamente el tallito y las hojas de apio son muy importantes también se usan bueno vamos entonces aquí a poner en el centro la zanahoria vamos a dejar esta ahí alrededor le vamos a poner la espinaca y alrededor de ella le vamos a poner las las hojas de apio nuestro zucchini y el cohombro entonces aquí como lo vamos a hacer vamos a empezar a intercalar así un zucchini y un cohombro si tienen una bandeja más grande pues se les van a ir dos hileras tres hileras las que ustedes necesiten pues y vean lo sencillo y lo bonito que se debe servir una ensalada con ingredientes tan económicos tan saludables y que se ve tan bonito esta es una idea nada más ustedes pueden hacer muchas muchas otras combinaciones de colores también pueden sacar por ejemplo la remolacha y hacen así combinando entonces ya dos tres colores listo aquí tenemos esta si quieren le pueden poner intercalado aquí arriba otra si les alcanza yo creo que aquí nos alcanzan y así todas las que ustedes necesiten ahora vamos entonces a hacer la vinagreta la vinagreta la vinagreta solamente es procesar estos ingredientes que tenemos aquí los vamos no ni a procesar los vamos a mezclar y ya la tenemos para que empecemos a a servir y la vinagreta la vamos a poner solamente para que la persona la ponga no todo el mundo quiere comer vinagreta entonces es opcional bueno entonces ya aquí terminamos y yo les recuerdo nuevamente que estamos en galerías en Bogotá espero que nos visiten y que nos conozcamos nos pueden llamar también en pantalla están apareciendo los teléfonos y la dirección para que nos visiten aquí en galerías bueno aquí tenemos esta parte pero nos hace falta los tomáticos cherry si están muy grandes estos por ejemplo están muy grandes vamos a cortarlos por la mitad si estuvieran bien chiquiticos que a veces salen muy muy pequeñitos pues los dejan enteros y esto los vamos a poner aquí entonces esta combinación de colores y de sabores porque recuerden que hemos hablado en otras ocasiones de la alimentación arco iris y es que debemos comer alimentos de todos los colores porque cada color nos aporta unos nutrientes diferentes entonces aquí estamos comiendo varios colores o sea que nuestra salud se va a ver beneficiada con estas vitaminas y minerales que nos regala aquí la madre naturaleza bueno entonces ahora sí vamos a hacer la vinagreta vamos a mezclar todos los ingredientes de la vinagreta aquí entonces voy a poner la mostaza vamos a ponerle ajo un poquito de ajo que no nos va a quedar tan fuerte de ajo bueno también eso es al gusto al que le gusta mucho el ajo pues le pone más le ponemos la sal la pimienta le vamos a poner la panela y vamos a ir mezclando le ponemos agüita super super fácil esta vinagreta y nos va a quedar deliciosa vamos a poner la ralladura del limón sacamos así con este tipo de rallador o si tienen de los otros también este es muy sensible no se le puede hacer fuerzas apenas muy superficial que hay que hacerle al limón listo y le vamos a poner y le vamos a poner el vinagre perdón el aceite de oliva y ya tenemos lista la vinagreta la sirven así cada persona elige si le pone o no vamos a despegar esto y vamos a poner aquí la ensalada con la vinagreta la sirven así y listo bueno amigos espero que nos llamen a la lunada o que vengan aquí a visitarnos es un gusto cuando alguien llega y dice que ve el canal y que le encanta el programa que le ha servido que lo practican pues para nosotros eso es muy satisfactorio muchas gracias a las personas que han venido los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com o en www.latiendanaturista.com y también que nos vean nuevamente en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel muchas gracias a todos por acompañarnos un día más los espero en otro programa bendiciones hasta pronto que nos vemos en el próximo video y